En pleno centro de la capital chiapaneca, entre dos grandes mercados, se encuentra el Templo Expiatorio del Señor del Calvario, el único lugar de su tipo en Tuxtla Gutiérrez. El Templo Expiatorio del Señor del Calvario se abre de seis y media de la mañana, a las siete y media tenemos la Santa Misa, terminando se expone el Santísimo Sacramento como lo tenemos hoy todos los días y se cierra a las siete de la noche. Donde toda la feligresía puede venir, su oración, su meditación, su contemplación, es un acto verdaderamente que da paz. En este espacio, las y los creyentes llegan a visitar al Santísimo Sacramento del altar y especialmente el camarín, donde se encuentra a Santo Entierro, una imagen antigua resguardada en el Templo. Alrededor, aquí precisamente del centro de Tuxtla Gutiérrez, podemos encontrar este bonito lugar dedicado a la oración y a la meditación que tanta falta nos hace. En este templo, se realizan misas todos los días y se ubica en el primer cuadro de la capital, en la esquina de la Primera Poniente con Tercera Sur. Se encuentra en colindancia con el mercado conocido como Mercado Viejo. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.